Hoy, 2 de noviembre, se recuerda el Día de los Muertos, en el que celebramos la vida, pero también es el día en que por lo menos nosotros, aquellos que hemos perdido a un ser querido, tenemos la ilusión de que van a venir a visitarnos y vamos a sentir una vez más ese abrazo, ese abrazo de amor que tanta falta nos hace. Por eso este día en Hoy Día hemos decidido poner nuestra fotografía en el altar y dedicarle unas palabras a esa persona que tanto extrañamos. Tengo aquí a Andrea con nosotros y quiero que me cuentes de quién es la fotografía. Yo voy a hablar de Felipe, mi abuelo materno, él es el papá de mi mamá. Bueno, Felipe falleció ya hace un par de años y él formó parte de mi vida de manera muy importante. Yo crecí conviviendo con todos mis abuelitos. Él era un abuelo de esos gruñones que siempre traía su bastón, se sentaba en su mecedora todo el tiempo y él tenía una granja, entonces era bien trabajador. Cuidaba a sus animalitos, sus vacas, sus gallinas, sus caballos, sus cerditos y nos enseñó muchísimo a todos mis primos y a mí. Aprendí a darle comida a un cerdito, a recoger los huevos de las gallinas y lo extraño mucho. Así es como me gusta recordarlo. Así, chonchito, con su pancita chelera, el amante de la cerveza y de las fiestas. Yo creo que de ahí viene también mi gusto por lo mismo. Qué bueno que la cerveza es vegana. Sí, Andrea, vamos a imaginar que esta noche te viene a visitar. ¿Qué te gustaría decirle? Le diría que gracias por crear esa familia tan bonita. Gracias por todo el amor que nos dio, tanto a sus hijos como a sus nietos. Gracias por todas esas buenas historias. Gracias por todo el cariño, por todo el tiempo dedicado a nosotros. Yo creo que el crecer con un abuelo es algo bien importante. Le diría que lo extraño muchísimo, que me hubiera gustado estar ahí en esos últimos momentos, pero que el trabajo me llevó muy lejos y no lo pude hacer. Quisiera poder darle un abrazo, decirle que lo quiero muchísimo y que quisiera pasar un día más con él. Y por eso voy a poner esta foto en este altar para que este Día de los Muertos él me visite y pueda sentir su presencia muy cerca de mí. Qué lindo, Andrea. Gracias, chicos. Qué bonita oportunidad de hacer esto y aquí con todos ustedes en hoy día. Mi chato, así les decíamos, ven pronto a visitarme. Danilo, cuéntame, ¿de quién es la fotografía? Mi persona es Mami Bella, Bella Roca. Ella es la mujer que me crió a mí y también a mi padre. Ella es mi teabuela. Era una mujer que pues tenía, nunca fue madre, nunca tuvo hijos ella, pero fue madre de dos generaciones de carreras. Y pues una mujer llena de amor que nos consentía. Mi papá llegaba a las dos de la mañana de la hacienda y decía, Mami Bella, hágame un juguito. Y Mami Bella iba a hacer el juguito y mi mamá le reclamaba, Javier, ¿cómo la despiertas hasta ahora? Le decía, mi amor, a ella le gusta, está feliz de darnos cariño, amor. O sea, una mujer que a mí, pues mi primer recuerdo de mi vida, cuando yo tenía dos, tres añitos, es Mami Bella con mi hermano Leopoldo. O sea, imagínate lo importante que es para mí esta mujer que siempre estuvo en mi infancia, que me enseñó a rezar en las noches, me enseñó el Padre Nuestro, el Ave María y el Ángel de la Guardia. O sea, todas las noches yo me acostaba a dormir con ella y ella se acostó. Claro, y después iba también de fiesta, también se tomaba las cervecitas. Pero sí, por eso voy a subir esta foto al altar y decirle que la extraño mucho y que si es que regresa esta noche a mis sueños o si tuviera un día más con ella, le pediría que me... ¿A dónde va acá? Donde quieras. Que me... le pediría que me cuente más de ella, que me cuente de su vida, de sus historias, de sus anécdotas, de sus novios o del novio que tuvo. Quisiera saber más cosas de ella para no olvidarla nunca. Chiqui. Qué lindo, qué lindo. Chiqui, cuéntame de tu foto. Mi fotografía es mi tío papá. Su nombre es Pedro Javier. Fue una persona muy especial en mi vida. Tengo hermosos recuerdos con él. Fue una figura paterna para mi madre y sus hermanos. Desde muy corta edad, recuerdo mucho que desde pequeña él era cabeza de familia y era quien reunía a toda la familia en su casa a cocinar chivo. Hacíamos cocinados los fines de semana. Y si tuviera la oportunidad de que se me apareciera, por lo menos en mis sueños, quiero agradecerle esos momentos tan especiales que viví con él en familia. Porque después de su partida, han pasado tres años ya y hace mucho tiempo que no nos reunimos en familia como antes. Que por favor nos conceda ese deseo de volvernos a reunir en familia. Ay, qué lindo, Chiqui. Dani, cuéntame de todas tus fotos. Les voy a contar algo. Y me da mucho sentimiento esto que voy a hacer porque tengo la gran fortuna y bendición que hasta ahora ningún ser amado, amado de los fuertes de mi vida se me ha ido. Ay, qué bueno. Hoy le quiero hacer un homenaje a mis abuelitos, a mis cuatro abuelos. Se los tengo que mostrar uno por uno porque son cuatro y es difícil de sostenerla. ¿Te ayudo? Ella es Mamina, que es la mamá de mi mamá. Él es Papín, el papá de mi mamá. Ella es Conchita, la mamá de mi padre. Y él es el abuelito Roje, el papá de mi papá. No tuve la fortuna y la bendición de conocerlos solamente a Roje y a Mamina cuando tenía yo escasos dos, tres años. No tengo recuerdo de ellos, la verdad. Pero yo hoy les quiero decir a ustedes que yo los conozco a través de mis papás. Los he conocido a ellos a través de mis papás, del ejemplo que nos dan, del amor que nos dan, de la unión familiar, de los trabajadores, de lo compasivos, de lo justos que son. Los seres extraordinarios que yo tengo en mi vida son mis padres y creo que ellos son quienes son gracias a mis abuelitos. Y cada que puedo le digo a mi novia que hoy en día me robó los abuelitos de ella, que son los abuelitos que yo nunca tuve. Y entonces cada que los veo, los abrazo como si fueran los míos porque nunca tuve esa gran bendición que mucha gente sí tiene. Yo nunca pude abrazar a mis abuelitos, no tuve esa gran fortuna. Pero hoy en día veo a mis papás siendo abuelitos y me parece maravilloso, me parece maravilloso que mis sobrinos aprendan de ese legado de mis padres que seguramente viene también de Roje, de Conchita, de Papini, de Mamina. Así que hoy los honro y si me llegan a visitar y si llegan hoy esta noche aquí o en Colombia, ¿me ayudas? Sí, te ayudas. Les diría gracias. Gracias por lo que crearon esta familia maravillosa, llena de tanto amor y sobre todo llena de Dios porque mi familia, si algo les puedo decir, chicos, es que es una familia que nos une a Dios constantemente. Entonces, gracias abuelitos, los amo. Qué bella familia. Gracias, gracias. Gracias.